Los tentáculos de esta olla llegaban hasta otras casas del sector del cuadrante 3, hasta donde también llegaron los miembros de la SIGINA a detener a otra persona, socia de la mujer capturada inicialmente. Efectivamente, después del allanamiento, se interviene otro sector ahí, en otra cuadra por el barrio Latillo, el cuadrante número 3, y se logra la captura de uno de estos ciudadanos, el cual estaba esperando llevar hacia el sitio donde estaba la primera captura, lograba llevar una gran dosis de bazuco, de marihuana, y al igual se logra la captura de este por porte y tráfico de pacientes. Pero además fue judicializado por ataque a servidor público, pues causó lesiones a uno de los policiales que hacía parte del operativo. Ya que este emprende la huida y atropella a una de nuestras unidades policiales. Esta olla que estaba expandida en el sector de Latillo fue allanada con el apoyo de la comunidad del sector, que aportó información valiosa para que se pudiera intervenir este mito de inseguridad. ¡Gracias!